Vestir a la mascota, disfrazarla o acicalarla para una fiesta son solo algunos de los aspectos requeridos por los dueños de estos animalitos en nuestra ciudad. Y esto porque son cada vez más quienes quieren humanizar la forma de vida de estos inseparables compañeros, lo que ha dado origen además a que el mercado se expanda rápidamente. Es bien divertido por las preguntas, pedidos que se llevan hoy en día, la mascota está muy humanizada en las casas, ya no es la mascota que está en el patio y no, de verdad se vende mucho. ¿Qué es lo que más vendes? Generalmente las camas, pañales de piso, bolsas para la S, juguete, juguete también se vende mucho, juguete para la mascota. Entre los productos más extraños que se han llegado a pedir están incluso algunos juguetes para satisfacerlos sexualmente. Lo que pasa es que el perrito tiende a manosearse con algún peluche, alguna cama, la pierna del amigo, el que llegó, el papá, entonces pregúntense si hay un juguete o un peluche grande que el perro pueda asociarlo como una novia o novio y atacar. Otros productos considerados extraños son los arneses para pájaro, que aunque suene extraño son muy pedidos, sin embargo aún en nuestro país no están a la venta. Ropa para hámster, arné para tortuga y arné para pájaro. Sin embargo, entre lo más pedido están las camas y la ropa, que cada temporada va cambiando, ya sea de diseño como de material. Lo que más compra la gente, estas casas de mascotas, las camas, las frutillas, también tenemos rascadores de gatos, que salen muchísimo los juguetes, mucho, mucho. Entre los clientes que más compran están las mujeres y el más popular entre los animales es el perro, seguido del gato, los peces, las tortugas, los hámster y los pájaros. Mascotas que dependiendo de la temporada son vestidos con más abrigo o más ligeramente. Un poquito más la mujer, pero el hombre también ahora se ha interiorizado más en sus mascotas. Oye, cuando recién llegamos le preguntamos por la ropa, me imagino que cambia cuando estamos con más frío a cuando hace más calor. Sí, ahora tenemos ropita reversible. Ah, pero cuando hace calor también los visten. Sí, pues poleritas, vestiditos y todo eso. Todos estos productos los puede encontrar en Zona Franca y en cada temporada se renueva el stock y se pone énfasis en el nivel de calor o frío. ¡Gracias! ¡Gracias!